I'm gonna love you Y ya estoy viendo que viene un psicópata por ahí Vale, ¿quieres venir? Vale, fallaste, genial Entonces, pues me toca salir de esta zona Y pues de entrada ya veo que hay un montón de enemigos Entonces Voy a tener que ir eliminando para salir de esta zona Vale, entonces voy a tratar de hacer esto lo más rápido posible Para pues no perder tanto tiempo en este tipo de cosas Por ejemplo, pues lo que es salir de las zonas Vale, pero veamos lo que se puede hacer Porque también les digo que aquí Vale Hay muchísimos enemigos Y no sé si pueda salir rápido de aquí Porque acuérdense que hay un montón de cosas Todo lo que pasamos en el capítulo anterior para poder salir de esta zona Si lo recuerdan, vale Básicamente fue una verdadera pesadilla Vale, aquí había algo más Lo bueno es que todo se rellena en plan de dinero, de munición Vale, ¿qué venías a hacer tú aquí? No sé qué venías a hacer tú ¡Ostras! Vale, nos cargamos a este primero Vale, 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 vale ¿Quieres morir tú? Toma Vale, 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 vale Vale, vale, mi escudo, mi escudo está afuera Vale Genial Y ahí tenemos algo de salud Vale Pero antes de irme de aquí Hay cositas acá arriba Que me quiero llevar Antes de salir De esta zona En plan Por ejemplo aquí Yo recuerdo que había algo Un casillero Vale, hay munición Pero no Voy full de esa Acá arriba había cositas Vale, uy ¿Quién me está disparando? Ah, vale 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 Soy de gatillo Muy ligerito, eh A ver, aquí había cosas Nada Vale Lo bueno es que voy saliendo de esta zona Sin problemas aparentes Vale Dice que rece Vale Otro matón de estos Vale Antes de gastarme toda la munición Voy a ver si por aquí hay algo Pues no ¿Dónde está el matón este? Aquí Vale Le reventamos un poquito Bueno Cuidado con el tanque Que está aquí atrás de mí Vale Le queda un toque Y se lo voy a reventar En la cara ¿Vale? Un golpecito Vale Nada Ya está Vale Bueno Pues ha sido Facilito, eh Después de haber batallado Un montonazo Vamos facilitos El día de hoy, eh A ver A ver Aquí había más dinero Por esta zona Yo recuerdo que aquí había Aquí Vale Un poco de munición Vale Genial Que luego Luego no me acuerdo nunca De dónde están las cosas Y cuando los quiero buscar O cuando las necesito Pues nunca me acuerdo Entonces Hoy Vamos bastante bien Vale Hemos tomado Todo esto Entonces Casi siempre Se regenera Todo el mundo Tal cual estaba Entonces Aquí había un enemigo Vale De aquí Arriba Había otro ¿No? Uy Vale ¿Dónde está el otro? Arriba Aquí había un tanquecito Uy Vale Vale Y cayó algo por aquí Nada que me interese Ok Pues bueno Aquí tenemos de entrada Estos también Uy Vale Vienen por mí Vengan por mí Vengan por mí Vale Y todo lo que Nos dejen Me lo voy a llevar Como un verdadero campeón Creo que es todo Lo que me dejaron Vale Y bueno Lo bueno es que ya sabemos Como podemos salir fácil De aquí Lo único malo Y el único problema Que veo En toda esta situación Son Los bichitos raros Los scar Que están Al principio Vale Aquí no hay enemigos Sí Vale Hay uno Allá Hay uno allá Arriba Vale Vamos a tratar De esquivar Por esta zona Que no me ven Hasta que me acerco Por ejemplo Por ejemplo Aquí Vale Y luego Atento Sí, sí, sí Sé que tengo Uno atrás de mí Ese Ostras Ostras Alguien me reventó Pero viene ¿Vale? Vale 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 Vale, vale, vale Muere, 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 muere Quiero que se muera Quiero que se muera Vale 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 Vamos a movernos un poquito Vamos a movernos un poquito Vale, vale, vale Hay que dejar que el escudo Se vaya regenerando Atrás de mí No hay nadie De momento Vale, 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 vale Uy Que bien, ¿no? Vale Jugamos con esta Y Vale Toma Toma Vale Y hay uno allá arriba Pero necesito Un poco de munición Que voy a encontrar aquí Vale Recargamos No me das No me das No me das Y listo Uf ¿A poco no he mejorado? De la última vez Que me vieron jugar, eh A ver Aquí había más cositas Ah Atentos Porque ahora sí Venimos a una zona Peligrosa Venimos a la zona Donde se encuentran Los SCAR Y eso sí Eso sí Son un verdadero problema Para mí Está Bueno, hay uno ahí Cría de SCAR Ese no me preocupa tanto Pero el que me preocupa Es el SCAR adulto ese Y ahí sí No sé Ni cómo Voy a salir Vale Y creo que ya tengo que salir de aquí Porque creo que ya me han visto No Aún no Vale Voy a correr por esta zona En plan Espero no me vean Vale Uy No, me quedo atorado Vale Uy Recarga, recarga, recarga Creo que aquí ya no me siguen, eh Creo que aquí ya no me siguen Vale Uf Pues sí me siguen, eh Ostras Vale Ya no tengo munición Para esto Pero hemos conseguido Cositas Y creo que por aquí hay una cajita De, bueno Un nuevo nivel Vale Y tengo dos puntos de habilidad Para subir Pues Hemos comprado munición Vamos a salir de esta zona Y vamos a la misión Que sería Bueno, es que Hemos Reventado todo Unos campamentos De enemigos Y hemos salido Victoriosos En unos segundos, eh Bueno, unos segundos no Unos minutitos Y bueno, la misión aquí sería Ahí En esa zona No sé si sea en plan Movernos Eh Del lugar Pero aquí tenemos Un carrito Vamos a cambiarle de color A un amarillo ahora Y vamos a darle ahora Con esto Vale Y vamos a ir A la zona Que sería Vale Por mi izquierda Sería por esta zona Vale Y vamos a ver Hacia donde llegamos A ver Camino de allá Vale Genial Aquí Scars Que ya paso Aquí es Vale 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 Venga 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 Es que con el vehículo Pues claro que es más fácil Venga 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 Uy Que me revientan el carro Atentos Que me revientan el carro No sé si explota No sé si explota Bueno Bueno si explota Si explota Y necesito Botiquín Vale Vale Cuidadito 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 Vale 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 ¿Hay más enemigos? Creo que no Creo que no Bueno Uy Una arma moradita Genial 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 A ver Uff Pues me han reventado El carrito Yo tan feliz Que iba con mi carrito ¿Dónde está? Escuchen enemigos Escuchen enemigos ¿Por dónde? ¿Dónde está? Escuchen enemigos Pero no sé Por dónde sean A ver Aquí Patricia Tannis Asesora científica De DAL Día 1 En el planeta Pandora Mis superiores Me han asignado A este planeta Para buscar indicios De tecnología alienígena Abandonada Similar a la que La compañía Atlas Encontró En las ruinas De Prometheus Y a la que debe Su condición De superpotencia Las probabilidades De que se produzca Un hallazgo semejante En esta roca Son ínfimas Pero mis benefactores Están tan convencidos Que parecen dispuestos A desperdiciar Mi considerable talento Aquí Solo llevo aquí Tres horas Y ya creo que Encontraré la muerte En este planeta Los científicos Vale Pues es que Nos van a O sea Son diarios Los que tenemos Que encontrar Son diarios Lo que tenemos Que encontrar Me han reventado Mi carrito Fue un fallo mío Muy malo Por cierto Porque Ahora para movernos Pues vamos a tener Que ir caminando Y ahora sí Que sí Los enemigos Pues nos pueden Atrapar Más fácilmente No sé dónde No sé dónde Ah Aquí hay uno Vale Uf Pues Bueno Vamos a ver Tenemos ahora Scars Los cuales antes Habíamos saltado Porque Dijimos No Pues vamos Con el vehículo No pasa nada Vale Y ahora Ahora qué Ahora que estamos Sin nada de nada Qué vamos a hacer Estoy viendo Los vehículos Allá adelante Y es por esa zona A ver Atentos Que haya algún vehículo Por aquí Pues no Podríamos ir Hasta la zona De allá Enfrente Y ahí es donde Se generan los vehículos Pues voy a ir Porque Un vehículo Va mejor Que ir caminando Y ya que Ya que vamos a tener Varios Puntos que tenemos Que encontrar Pues mejor un vehículo ¿No? Vamos Vamos Vale Subimos Venga Pues vamos a Tener más cuidado Ahora Con los vehículos Porque ya vimos Que nos pueden Salvar la vida O nos pueden Reventar la vida Vale Es por esta zona Y es en plan Por aquí Bueno Estoy viendo ahí Un lugar donde Puedo conseguir munición Ostras Que casi me reviento Yo solo A ver ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? El botín es mío Vale Nada que me pueda llevar Bueno Pues esto A ver Debe de estar Por esta zona Es que dice Que estoy aquí al lado Ah Ahí hay una cajita Aquí hay una cajita No será esto ¿No? No Dice que estoy aquí Ah Este Día 43 Vale 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 El otro se encuentra Uy Pues en esta dirección El tiempo de rotación Diurno es de más de 90 horas Los habitantes De esta polvo Vale Ah Son los más ignorantes De la galaxia Cuando indago Sobre cosas Como la cámara Desde una perspectiva Científica No encuentro más Que canciones infantiles Y burdos soliloquios Sobre alguien Que conocía a otro alguien Divagan hasta sumirse En un profundo estupor Bueno Pues Imagino que están borrachos No será No será la mejor Historia de todas ¿No? A ver Dejan de ser conscientes De mi presencia Si creyera en el infierno Analizaría su parecido Con Pandora Irónicamente Tal creencia Me asemejaría A estos neandertales Está en esta zona ¿Hay enemigos? Sí Vale Cuidadito con los enemigos Bueno 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 Que me hago daño Yo solo Vale Vamos a reventarlos Poquito a poquito Vale Y Toma Fuf Vale Lo hemos reventado Pero Creo que sigue vivo ¿Vale? Disculpen que me quede callado Pero es que a veces Me concentro muchísimo En lo que estoy haciendo ¿De dónde me están ¿De dónde me están ¿De dónde me están Reventando, eh? ¿Ese? ¿Ese? A ver A ver A ver A ver Toma Vale Hay un escar allá Que vamos a reventar Toma Alguien me está Disparando Y no sé ¿Quién es? Vale El escar Escupidor Ostras Vale Déjame Concentrarme Vale Gracias Toma Toma Y Lo reventamos Ahí Vale Y Ya se ve Listo Creo que la zona Está Despejada Entre comillas Y Lo que busco Se encuentra Uy En este sitio ¿Hay mucho dinero Que hemos dejado? Si Lo sé Hay alguien por aquí Que no he reventado Hay alguien por aquí Que no he reventado Vale Un poco de dinero Abreme la puerta ¿Tú qué haces ahí? Vale 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 Genial Dinerito Dinerito Y el diario ¿Dónde se encuentra? ¿Eh? Dice que estoy aquí Igual está en la parte De arriba Ahora me toca Buscar Cómo subir Acá arriba Vale Por aquí Por aquí Esto no irá a explotar ¿No? Espero que no Bueno A ver Atentos Con esto 117 Es menor Y menor Vale ¿Dónde está Lo que necesito? Dice que está aquí ¿Eh? Abajo Vale Quizás por aquí Se encuentre Lo que ando buscando En esta zona Vale Aquí hay cositas Que me voy a llevar Vale No me puedo llevar Eso El dinerito De acá ¿Dónde está Lo que me tengo Que llevar? Aquí Es que dice Que está en plan Adentro Aquí dice A ver Abrimos la puerta Ah Ya sé Está de este lado ¿No? De este lado De este lado No ¿Dónde rayos Está lo que me tengo Que llevar? Uf La puerta Nada 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 A ver Igual por aquí Es que debe ser Como una especie De radio Que está pegado En algún punto Pero es que Ahora mismo No lo veo Ni sé Donde pueda estar Dice que está aquí A ver Voy a buscarlo Arriba de nuevo Pero Algo me dice Que por aquí No está Nada Aquí Ostras Es el día 76 Desperté con la esperanza De estar teniendo Una pesadilla recurrente Pasamos más de 36 horas Trasladando el campamento A una ubicación Más cercana A la excavación Pero fuimos emboscados Por la fauna local Que ha despertado De su hibernación Y está hambrienta La mitad del personal Ha sido asesinado O devorado vivo Por los Skacks Yo sobreviví Ocultándome bajo Un colega Al que estaban devorando Se llamaba Carl Mis Emociones Están embotadas No he llorado La muerte de ninguno De hecho Hasta Me alegré Me alegré Porque su silla Es más cómoda Que la mía Me he quedado Con su silla Y luego Reparé en el brillo Que emitían Las rocas De la excavación Bueno Esta se está volviendo Loca ¿No? Básicamente Se está volviendo Loquilla Porque han matado Sus compañeros Y ella Ni se ha enmutado Ni nada Aquí se supone Que está la otra ¿Eh? Por ahí Hay unos Skar Que Pues Bueno Están ahí Están ahí Sin más Puedo matarlos Sí que es cierto Pero Voy a tratar De guardar Un poco de munición Aquí está Lo otro Día 119 He pasado casi una hora Sentada en la ducha Llorando Resulta interesante Teniendo en cuenta Que llevamos varios días Sin agua Mi cordura Se esfuma Al mismo ritmo Que el personal De la excavación Con la investigación De los símbolos Y trazados brillantes De la excavación Finalmente Hemos obtenido Pruebas irrefutables De la existencia De vida alienígena Aquí En Dora Pero la celebración Ha sido un tanto Solitaria Ya que solo Me quedan Dos colegas Y la chica Cordash Y Mei No me cae muy bien Bueno Está Loquísima ya Los descubrimientos Científicos Requieren sacrificio Pero no lo había entendido Hasta ahora Ya se está volviendo Loca esta Ya se está Volviendo loca Vale Entonces pues Ya está Si se vuelve loca A ver Aquí ¿Por dónde? Uy Me están empezando A disparar No pienso Hacer caso ahora Que estoy tan cerca De mi objetivo Y está Hacia acá Ostras Y esa base Ah bueno No es en la base Menos mal Que no es en la base Menos mal Que no es en la base Vale La vamos a liar Un poquito aquí Vale 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 Genial Me van a reventar Me van a reventar Cuidadito Cuidadito No 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 ¿Quién me reventó? ¿Quién me reventó? Necesito matar a alguien No 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 Voy a morir Voy a morir Pero Ya estaba la última Ya estaba la última Y me han reventado La Ya estaba ahí Para tomarlo Y me han reventado La vida Vale No me habían reventado En todo el camino Hasta ahora Vale Que solo me quedaba este Creo que quedaban más Vale 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 Me llevo todo esto Aquí hay más cosillas Vale Creo que me quedaba más gente La verdad Pero Uff Ni que hacer A ver Me voy a llevar el último Ya para terminar esta misión ¿Dónde rayos está? Por aquí ¿No? Ah Creo que ya lo vi Aquí Sí Día 172 La chica gorda Shimei Ha muerto aplastada Por las ruinas alienígenas Que se han desplomado hoy No No murió en el acto Y me suplicó Que la liberase del sufrimiento Mientras se ahogaba En su propia bilis Y demás fluidos Dudé Porque era la única Que quedaba con vida Aparte de mí Intenté disfrutar De nuestra interacción Mientras se atragantaba Tosía y moría Imaginé que se trataba De una conversación Pues sabía que sería La última que tendría En mucho tiempo Cuando por fin La estrangulé Para poder continuar Con mi investigación Noté que se arrepentía De su decisión Los Skacks Llevan mucho tiempo Esperando este festín Esta noche No pasarán hambre Uf Pues que Que buena historia De esta chica Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar El episodio Espero que les haya gustado Si es así Suscribirse al canal Darle like Y bueno Nos han contado una historia Bastante trágica De una investigadora Que posiblemente Se encuentre En esa instalación No sabemos exactamente Que sea Pero hay que subir de nivel Y hay que Ver que Podemos hacer Porque tenemos Muchas cosas por ver Y muchas Muy poco tiempo Para Para subirlo Porque mis gameplays Quiero hacerlos cortitos Porque luego La gente no los ve Así que Darle like Suscribirse al canal Y nos vemos En la próxima Adiós Gracias 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 Gracias